¡Ey! ¿Qué hay? No voy a meter mucho relleno, ni ahorita en la introducción, ni espero que suceda durante el video, pues esto es bastante simple, no tenemos que explicar mucho. Vamos a hablar de variantes que pueden ser reemplazadas o que ya fueron reemplazadas por variantes que son más efectivas. Este es un juego de doscientas y tantas variantes y es un juego ya bastante viejo, de tal manera que no es sorprendente que de repente el trabajo de una variante termine siendo tomado por otra variante. Y vamos directo al punto, vamos a discutir sobre Gata Negra. Gata Negra es popular por dos cosas, meter el maleficio semipermanente y por tener la oportunidad de hacer una insta kill. Sin embargo, es más popular por el tema del maleficio porque no todos los jugadores saben usar la cabeza. Esta sigue siendo una variante perfectamente utilizable, como todas las que vamos a mencionar a continuación, pero sí debo decir que ya con los años que han surgido y buscando ser más eficientes, termina siendo no tan cool. Siendo una variante frágil y también siendo una variante que requiere un poquito más de conocimientos para utilizarse, Gata Negra puede terminar siendo completamente reemplazada por Caballo Oscuro. Y es que Caballo Oscuro termina siendo prácticamente lo mismo que esta señorita, pues nos toparemos con que Caballo Oscuro también va a meter un maleficio semipermanente pasados 10 segundos. Sin embargo, considero que Caballo Oscuro puede sustituir a Gata Negra por el hecho de dos factores. Uno, la prisa permanente y el bufeo que puedes darle a tus aliados de oscuridad, siendo en este caso un 50% de ataque extra a los compañeros de oscuridad. Y dos, la habilidad característica de Marie. Mientras que Gata Negra está muy enfocada en sí misma, Marie puede usar la carga mortuaria para calcinar los cuerpos de los rivales o revivir a los aliados. Y puede revivir a los dos a la vez. Si tuviera, por ejemplo, su ilustre defensivo, aparte lo revive con más vida. De tal manera que si tú estás buscando a Gata Negra por el maleficio, eventualmente podrás reemplazarla por Caballo Oscuro. Si por otro lado tú eres un jugador veterano, la tienes bien armada y te gusta el tema del insta kill, puedes seguir utilizándola, pero pues ya viste que hay una segunda opción si es que quieres probar algo. Otra de las variantes que pueden ser reemplazadas, o en este caso fue ya completamente reemplazada, es Niña de las Estrellas. Y es que a pesar de que Niña de las Estrellas no gozó de ninguna popularidad, yo le di esa oportunidad y la disfruté bastante. Sin embargo, reconozco que es bastante complicada de usar. Pues para poder utilizarla, el oponente tendría que estar bloqueando, tú tendrás que tener el medidor estrella activo, y tendrás que atacar al oponente mientras bloquea para tener la oportunidad de meterle rompeguardias. El problema es que este rompeguardias no siempre es efectivo, a veces no le metes ni un stack de rompeguardias y entonces te dejas vendido contra el rival, haciendo entonces que Niña de las Estrellas jamás pudiera ser disfrutada por los jugadores que no están tan enfermos como yo y en su lugar usaran a Furia Solar. Bueno, si hablamos de reemplazos, el amor galáctico reemplaza por completo a Niña de las Estrellas. Y es que el amor galáctico también se dedica a meter rompeguardia, pero de una forma mucho más sencilla, pues bastará nada más con golpes críticos, teniendo un 50% de probabilidad de que nuestros golpes críticos metan rompeguardias, sin necesidad de usar medidor estrella, sin necesidad de que el oponente bloquee, ni nada por el estilo. La única cosa rescatable que le quedaría en Niña de las Estrellas es que es prácticamente la única Annie que intenta aprovechar el daño extra que tienen las estrellitas del poder estrella cuando el oponente está bloqueando, pero si somos prácticos, claramente Galáctica y el amor termina siendo mucho más utilizable por muchas razones. Y desgraciadamente, no es la única Annie que ya fue reemplazada, pues Starshine llegó y no se quedó. Starshine o Star Butterfly, la variante que hace referencia a Star Butterfly, termina siendo una variante que no fue querida ni siquiera por los jugadores más hardcore de brechas, pues tener que esperar 30 segundos para generar tu precisión permanente es algo que no resulta efectivo en un modo de juego como brechas, que no vas a ver en un versus libre para todos porque nadie juega versus libre para todos a menos que sea con creadores de contenido. Y en Price Fights, pues es una variante que puedes utilizar para hacer frente a rivales que estén en su segunda o tercera posición, pero definitivamente no va a ser eficiente para enfrentar rivales que estén en primera posición. Si una Deadwish estuviera hasta adelante, te va a meter Hex sí o sí. Si tuvieras que matar a una líder modelo, pues va a ganar todas sus cosas antes de que la mates. Si tuvieras que matar a una Madriguera Conejil, igual va a revivir. Tendrías que esperar 30 segundos y a mucha gente no le gusta eso porque no es práctico o porque el propio modo de juego no les permite esperar. Por otro lado, tendríamos la regeneración y la bendición que podrían haberla rescatado un poco, pero estos dos potenciadores que reciben y desaparecen en cuanto el oponente muera o salga del escenario. Haciendo que ni siquiera sean potenciadores prácticos porque si quisieras sacarle jugo tendrías que dejarte pegar y eso no tiene ningún sentido. Haciendo que Starshine sea completamente reemplazada por Caballeros. La que alguna vez fue una variante entre comillas mediocre de Filia, hoy en día es una de las populares. Y es que no solo podemos generar una evasión que es más eficiente que una bendición y una inmunidad que van a desaparecer por completo en cuanto mates al rival, sino que bastará con consumir uno de estos stacks de evasión para generar una precisión permanente directamente. Y esto es tan sencillo como usar un estallido que el oponente intenta atacarte y luego que tú lo ataques de vuelta. O simplemente generarte evasión, hacer un combo básico y en cuanto el oponente te ataque, luego luego vuelves a otro combo básico. Puedes abusar de esto. Haciendo entonces que si estás buscando una variante que pueda meter golpes de precisión para anular habilidades defensivas, evitar resurrecciones y demás, Caballeros hace una mucho mejor opción que Starshine. Y claro, ¿puedes intentar utilizarla? Sí, pero sí vas a sentir por completo la diferencia entre esta variante de diamante de Annie y esta variante de oro de Filia que sí, tuvo que ser bufeada, pero terminó siendo mejor con diamante. Otra variante que fue completamente reemplazada es Terror Bite. Y es que, claro, claro que puedes usar a Terror Bite. Claro que puedes ser eficiente. Te dedicas a meter sobrecarga y usando los cabezadrones al atacar a un oponente con cabezadrón, podremos meter lo que sería de esta polaridad inversa. A veces, tan necesaria para enfrentar a Black Dahlia y Valor. Sin embargo, es el hecho de tener que usar los cabezadrones el que quizás aleje a varias personas. Y es que, tienes que sacar un cabezadrón, luego disparar. Sacar un cabezadrón, luego disparar. A veces no hay muchas oportunidades para estar sacando cabezadrones al momento de pelear contra algunas variantes, sobre todo si están siendo bastante agresivas y, en tu intento de lanzar el cabezadrón, quizás hasta te lleguen a conectar un golpe. Esta variante no es popular o fue reemplazada simplemente por una dificultad de uso. Si soy sincero, porque puedes utilizarla perfectamente, pero es más una dificultad de uso. Si comparamos con su reemplazo, pelea con clase, nos encontraremos con una variante bastante más cómoda para muchos jugadores y también una más constante. Pues, por un lado, tendremos la oportunidad de generar una inmunidad y una regeneración suave mientras estemos de nuestro lado del escenario con nuestra celebera y cuando nos pasemos del lado del oponente, todos, todos, todos nuestros golpes tendrán una probabilidad de meter esta polaridad inversa. Debo recordarles quizás a los jugadores que no sean tan familiares con Cerebela que Cerebela es popular por poder trabar al oponente fácilmente con un Merry Gorilla y un Pummel Horse. Y si no fuera con un Pummel Horse, pues con cualquier otro coso que tú prefieras, honestamente. Haciendo entonces que utilizarla contra Black Dahlia, contra Valentine y otra serie de personajes sea bastante más cómodo. Sobre todo considerando que, para el colmo, esta Cerebela puede limpiarse los efectos negativos cuando esté de su lado del escenario para ganar la inmunidad y la regeneración. Entonces los sangrados, los maleficios, las sobrecargas y los rompeguardias no te van a fastidiar como podría llegar a ocurrir con Terror Bite que sí requiere estar atento a sus efectos negativos en caso de que los pudieras llegar a sufrir para evitar problemas. Otra variante que termina siendo posiblemente reemplazable si es que fuera más abundante es Maquia Velvet. Y es que Maquia Velvet es una variante que se puede seguir utilizando perfectamente hoy en día. Eso no te lo voy a negar. Los jugadores de brechas me matarían si dijera yo que Red Velvet no sirve para nada. Todo lo contrario, sigue siendo una excelente provocadora de Hex. Tenemos las fortunas de ser Eliza como el Chaos Vanish para limpiar efectos negativos. Tenemos la ventaja de poder colocar maleficio. Tendremos la chance de meter sangrados con nuestros distintos segments o de ganar potenciadores con nuestros distintos segments pero el tema aquí es que todo el tema de Hex gira en torno a los segments de tal manera que requieres un buen medidor requieres buena precisión buen ataque buena perforación y de ser posible buena recarga especial además de tener tus movimientos bien subidos porque resulta que si tu Chaos Vanish está bajo de nivel va a ser muy poco eficiente al momento de colocar el famoso bloqueo de curación que podría ser necesario para enfrentar a esas variantes que abundan hoy en día que se regeneran Black Valiar por ejemplo así que en mi propuesta y en mi consideración Machiavelli puede ser fácilmente reemplazada por Deadwish Deadwish termina robándose los potenciadores mete Hex es constante con el Hex y puede hacer una traba mucho más sencilla que Lysen a diferencia de Machiavelli con quien tienes que timear bien el tema del Hex pues si lanzas un segment antes de un segundo antes de que se acabe el Hex pues oh sorpresa de repente ya no hay Hex Deadwish solo necesita 7 golpes de combo para meter su Hex de 7 segundos y esto está en constante que puedes meter Hex varias veces durante el combate y el oponente ni siquiera lo va a sentir porque seguirá atrapado en el mismo combo tenemos movimientos como Tongue Twister que nos permiten hacer un reinicio de combo fácilmente y podemos robarnos los potenciadores no permanentes del rival haciendo entonces que por ejemplo esas Black Dahlia como Agente Corrosiva o Esperimpía no puedan hacer mucho al respecto y lo mismo aplica a Valentines Fukua y demás mientras no tengan una inmunidad permanente van a sufrir y es por eso que considero yo Deadwish viene a reemplazar por completo a Red Velvet o Maquia Velvet como tú lo prefieras una que si fue ya completamente reemplazada y que creo yo que fuera del Novatos a veces la pueden llegar a olvidar es Oxidar pues Oxidada funciona de tal manera que puede meter sangrados pero también puede convertir los potenciadores de nuestros oponentes en sangrados esta variante puede ser fácilmente utilizable contra un Heavy Metal contra un Megasonic contra esas variantes que estén sacando potenciadores constantemente pero su gran limitación y la razón por la que fue reemplazada es porque solo puede aplicar sangrados y esto puede llegar a ser contraproducente pues si le limpian los sangrados o si para el colmo el oponente puede generar regeneración basta con un solo stack de regeneración para que los 5 sangrados de 20 segundos que lograste crear desaparezcan haciendo entonces que Oxidada puede utilizarse bien pero nos encontramos en un problema bastante grave cuando hablamos de las variantes de hoy en día como huésped agente corrosiva líder modelo color de rosa y todas esas cosas que se pueden limpiar y es por eso que esta variante fue completamente reemplazada por Ladrona de Navidad quien con los proyectiles puede convertir los potenciadores en despotenciadores aleatorios y esto lo hace ridículamente fuerte porque así como puedes meter sangrado puedes meter maleficio puedes meter hex puedes meter lisiado puedes meter rompeguardia romper madura miasma no miasma no como se llama fatiga slime etc 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 si tu oponente tiene una cantidad exagerada de potenciadores por ejemplo una despellejadora entonces nos encontraremos con que podamos hacer hasta 3 hileras de puros despotenciadores aleatorios así que corremos con suerte haciendo entonces que Ladrona de Navidad hoy en día sea mucho más utilizable que oxidado y finalmente nos toca hablar de azote de wolf y es que azote de wolf es útil puede funcionar pero eso sí requiere bastante trabajo pues va a necesitar hacer agarres para que nuestra variante tenga la oportunidad de meter bloqueo de curación sea por bullshot sea con el hype o sea un simple agarre normal tiene que hacer esto constantemente teniendo una probabilidad de meter este despotenciador y si bien bewolf puede terminar haciendo bastante daño el hecho de que tengas que estar haciendo agarres puede complicar las cosas si es que tú no sabes cargar el hype rápidamente también debemos sumarles que esta es una condición temporal el bloqueo de curación es perfectamente temporal dura unos 10 segundos y en lo que logras aplicarlo de vueltas es que para el colmo no traes ninguna precisión pues puedes meterte en problemas haciendo entonces que esta variante pueda ser reemplazada por caos primordial quien solo necesita mantenerse cerca del oponente para meter su bloqueo de curación sin ningún problema el décimo golpe de su combo va a ser crítico asegurado y para el colmo también puede meter sangrado fuerte considerando que tenemos el bloqueo de curación incluso si fuera una valentine vamos a poder evitar que esta se cure y el combo de squiggly puede ser tan pero tan largo que podemos arrastrar al oponente hasta la esquina donde difícilmente podría safarse de este efecto debo mencionar que el bloqueo de curación y el bloqueo de blockbusters con el que también carga squiggly pues se retiran en cuanto se aleje del oponente pero lo cierto es que ya estando en la esquina está difícil que el rival se aleje de ti y para el colmo estos son semi permanentes se aplican directamente cuando te acercas al oponente y si no se aplicaran a la primera o a la segunda por temas de resistencia se van a terminar aplicando inmediatamente después de que algo así pase tarde o temprano entran los efectos y entonces tú terminas siendo imparable mientras el rival no se le ocurra hacer alguna cosa como intentar huir de ti también tenemos el lado del prestigio de squiggly que en este caso también previene las resurrecciones cuando los rivales ya están muertos y pues ahí tenemos unas ventajas bastante importantes por las cuales Ghost Primordial podría reemplazar perfectamente a Azote de Wolf pero dime en los comentarios ¿consideras que algunas de estas variantes son irreemplazables? ¿o crees que sí vale la pena dejar de utilizarlas para usar unas versiones que pueden ser mejores? que igual pueden seguir utilizándolas sin ningún problema no estás obligado a dejar estas variantes no estás obligado a botarlas y abandonarlas pero creo yo que es un video curioso sobre todo considerando de que tal vez pueda haber variantes que pudieron ser reemplazadas o que puedan ser reemplazadas por cosas futuras y que yo desconozca o que tal vez ya fueron reemplazadas y no me di cuenta no olvides suscribirte si no lo has hecho y darle al like para que el algoritmo de YouTube nos permita seguir creciendo y sin nada más que agregar solo me queda decir mi nombre es Bylek y nos veremos en otra ocasión paz y Gracias.